Os voy a contar a continuación un método de mejora profunda de suelos mediante vibración. Se trata del método de la vibrocompactación o vibroflotación. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de universidad en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Veamos pues en qué consiste y cuándo se puede emplear la vibrocompactación. Una forma de mejorar los terrenos consiste en introducir un vibrador en el terreno para conseguir su densificación. Es lo que se conoce como vibración profunda. Si el terreno es poco cohesivo, un contenido de finos inferior al 10-15%, dicha técnica se denomina vibrocompactación o también vibroflotación. Aquí en la figura que podemos ver en la pantalla se muestra la aplicabilidad de la vibrocompactación. Como se puede ver, la técnica de vibrocompactación es más adecuada para arenas sueltas de grano medio a grueso. Para ello se utilizan unas sondas vibrantes o vibroflots que compactan en profundidad al introducirse en el terreno. En la fotografía de la pantalla se muestra una sonda vibrante. Estos vibradores suelen presentar longitudes entre 3 y 5 metros, así como diámetros de medio metro, con potencias entre 40 y 230 kilovatios. Permiten trabajar eficazmente en el terreno hasta una profundidad de unos 15 a 20 metros, lo cual los hace competitivos frente a la compactación dinámica o la sustitución dinámica. No obstante, la vibrocompactación sólo es eficaz a partir de 1 a 2 metros de profundidad debido a la ausencia de presión de confinamiento vertical en superficie. Las áreas tratadas no sólo son homogeneizadas, sino que además se compactan hasta un grado en que el módulo de compresibilidad es de 80 a 150 meganewtons metro cuadrado y en condiciones del suelo favorable el módulo puede llegar a 150 e incluso 200 meganewtons metro cuadrado. Se pueden llegar a densidades relativas elevadas, mayores del 75%, resistencias a la penetración dinámica en ensayo SPT superiores incluso a n igual a 25 y resistencias a la penetración estática en cono holandés de 10 megapascales. Esta técnica fue ideada por Stewerman en los años 30 del siglo XX y puesta en práctica por la compañía Keller en 1936. Se trata de mejorar el comportamiento de un suelo granular aumentando su densidad relativa. Para ello la idea es reordenar las partículas de los suelos no cohesivos por medio de la vibración, tal y como podemos ver en la imagen de la pantalla. Se trata de una técnica idónea para grandes cargas sobre los suelos mejorados, así como para cargas dinámicas con asientos prácticamente nulos. Se aplica con éxito la vibrocompactación en la prevención de la licuación de los suelos, en el tratamiento de terraplenes hidráulicos y de plataformas ganadas al mar por dragado, pozos de cimentación, muelles fluviales e interior de cajones, entre otras aplicaciones. El terreno no se sustituye en la vibrocompactación, si bien hay que añadir material para compensar el cono de hundimiento alrededor del vibrador. No obstante, en algunas ocasiones se utiliza un aporte granular de mayor calidad, por ejemplo árido de machaqueo de 20 a 40 milímetros, o bien arena o grava limpia sin finos. Se utilizan vibradores específicos de baja frecuencia, colgados de grúas. El vibrador se introduce en el terreno por acción de su propio peso, aunque es habitual el uso de agua a presión para facilitar su hincado. Se genera de este modo una licuación localizada que permite una rápida reordenación y un asiento casi inmediato. Este flujo de agua estabiliza las paredes del agujero y refrigeran el motor del vibrador. La compactación se realiza por pasadas sucesivas, de abajo hacia arriba. Se densifica un cilindro de unos 2 a 5 metros de diámetro, dependiendo del tipo de suelo. La vibrocompactación se aplica en puntos de una malla regular cuadrada o triangular, si bien lo habitual son mallas de triángulos equiláteros, con una separación entre puntos de tratamiento que varía de 1,80 a 3,50 metros. De esta forma se consiguen densidades relativas del 70 al 85%, con un incremento notable de su ángulo de rozamiento y rigidez. Con porcentajes de finos superiores al 18%, la vibrocompactación no es aplicable, pues el suelo no se ve arrastrado por la vibración y el agua empleada tampoco drena fácilmente. Lo más efectivo, por tanto, son suelos granulares con menos del 10% de finos, siendo mejor con mezclas bien gradadas antes que con gravas y cantos sin arenas. En la figura que tenéis en la pantalla se describe el procedimiento constructivo de la vibrocompactación. En la primera fase se realiza la perforación con la introducción del vibrador en el terreno gracias a su peso y a los chorros de agua de la parte inferior del vibrador. Con un gran volumen y baja presión de agua es suficiente para desplazar el terreno. Posteriormente, en la fase de reordenación del suelo se cierran los chorros inferiores y se abren los orificios superiores del vibrador. Por último, en la fase de ascenso, el vibrador sube por pases sucesivos, en tramos de 30 a 60 centímetros y manteniendo la vibración durante uno o dos minutos, formándose un cráter en superficie que debe rellenarse con material granular a medida que se retira el vibrador. En función del estado inicial se puede alcanzar una cantidad del 10% de material aportado con respecto al volumen tratado. Tras el proceso la plataforma se nivela y se vuelve a compactar con un rodillo. El Ministerio de Fomento recomienda fijar los siguientes parámetros en esta técnica de mejora. Valores de la resistencia a la penetración después del tratamiento, por ejemplo, con índice N del ensayo SPT. Deformabilidad medida por presiómetro o deformabilidad dinámica, por ejemplo, velocidad sísmica medida en sondeos. Y seguridad frente a los distintos estados límite. También indica el Ministerio controlar la profundidad de introducción del vibrador, el consumo de energía, los tiempos de vibrado, la granulometría y otros posibles ensayos de las grabas de aportación. El consumo de las grabas de aportación y los posibles asientos superficiales. Y bien, esto es lo que os quería contar. Creo que en mi blog podéis encontrar más información sobre la vibrocompactación y simplemente os emplazo a mi canal de YouTube para que podáis seguir viendo más vídeos de procedimientos constructivos como este. Muchas gracias por vuestra atención.